Preferimos estarle cantando que andarle robando o asaltando. Esperamos no incomodar a nadie ya que le tiramos al gobierno corrupto y a los policías roteros. A ver qué sale, un poco de hip hop, algo de rap. Son las palabras de una pareja de hermanos que con líricas raperas cambian el día de los usuarios del sistema integral de transporte de León. Se trata de Daniel Mayo López, el soner, y Samuel, el sumer. Dos hermanos de 18 y 14 años que gracias a su talento con la improvisación de música hip hop y rap han emprendido y su talento ya ha sido compartido en redes sociales donde la crítica de sus letras es su principal fuente de dinero. Ambos jóvenes, vecinos de la colonia Valle de Jerez, abandonaron la escuela. El soner salió porque su mamá tuvo problemas económicos por lo que comenzó a trabajar para ayudar a sacar a su familia adelante. El sumer, a sus 14 años, ya no estudia pero trabaja rapeando de oruga a oruga junto con su hermano. Las puertas de la oruga se cierran y junto con los usuarios, en diferentes paraderos del CIT, se les puede ver vestidos con short o pantalones de mezclilla camiseta sin manga y con una bocina rectangular de color rojo. De donde vengo la vida no vale nada Pisando en esta gada y loco no pasa nada Mi capita me decía que loco que tengo es para Yo tu vara a la raga no soy vara Pero tampoco tengo vales tu chabala 18 años de la vida yo andando vara Ya sabes camarada, no soy Ana Guevara Pero le llevo las reglas de Che Guevara Ya sabes, prendido un tenizo sacando el estilo Duran improvisando aproximadamente 3 minutos y después de que terminan invitan a la gente a que los apoyen de una manera que cualquier pasajero le provoca una sonrisa Los pasajeros por su parte, algunos que llevan audífonos se los quitan cuando se suben los raperos Otros escuchan lo que dicen y con la mirada se ve que concuerdan con los jóvenes Sin embargo, gran mayoría de los usuarios les ofrecen una moneda Daniel Elsoner, de 18 años, aseguró que comenzó a rapear en la oruga por necesidad Para sostener a su pequeña hija que el mes que entra cumplirá un año de edad Samuel Elsoner, su hermano de 14 años comenzó a rapear debido a que fue expulsado de la escuela pública en la que iba Desde ese momento, siempre ha sido su compañero fiel de su hermano y pocas veces se les ven separados Las letras improvisadas de los jóvenes llevan un mensaje a los usuarios Los raperos aseguraron que la lírica es su forma de expresarse y que les da para comer Las letras son hacia el gobierno, conciencia, lo que vivimos día a día, abuso, la delincuencia e ignorancia Jorge Hernández, Zona Franca